Netflix fracasó Hace tan solo un momento se ha revelado que Netflix ha comenzado a quitar todas sus series y documentales interactivos Y que fueron un fracaso La gente actualmente no está muy contenta con Netflix Y es que siente que se las ha dejado caer Ya que se ha vuelto muy caro y ya no permite compartir la cuenta Pero ¿Por qué está haciendo esto Netflix? Bueno, porque no le ha ido muy bien Y es que sí, ha hecho mucho contenido Pero no todo es muy bueno Alguno incluso es considerado por muchos basura Es por eso que las personas le están diciendo El problema que tiene Netflix es cantidad Y debería entonces hacer calidad ¿Para qué tantas series y películas chafas? Basura Y más bien, hacer poco contenido Pero bueno Pero aunque la gente ha dicho esto Netflix, te repito Tomó la decisión de subir el precio Para que con los mismos suscriptores pueda ganar más dinero Y en segundo lugar Prohibir que la gente comparta sus cuentas Para que así, quien ocupa una cuenta compartida Ya no pueda y tenga que pagar por ello Y si tú te preguntas Si a Netflix le está yendo bien Pues lo que se acaba de revelar Es que va a retirar todos los documentos y series interactivas Sí, así como lo escuchaste Recordemos que en 2018 Se presentó como el futuro Donde tú podías ir escogiendo el destino Y podías ir interactuando con el contenido Netflix había apostado mucho en esto Recordemos como en 2018 Presentó el proyecto Black Mirror Bandersnatch El cual era un capítulo De esta serie que muestra lo más oscuro De la tecnología futurista Y donde podíamos ir eligiendo Cuál era el futuro del protagonista Es así que teníamos varios finales Y una serie podría tener varios destinos Pero esto sería al principio Y llegarían más series Incluso presentando diferentes géneros como comedia Incluso contenido para niños Pero ahora no solo cancelaría este proyecto Sino hasta comenzaría a eliminar mucho de este contenido Varios medios han publicado Que contenido de este estilo se va a ir Ahora bien Netflix ha asegurado Que esta fue una buena decisión Y que no fue un fracaso Sino más bien Que con esto intentaban hacer Juegos Y sirvió para ello Y es que este tipo de contenido Hacia la persona poder participar Y tener contenido más personalizado Algunos dicen ¿Por qué Netflix va a quitar este contenido? Y no simplemente lo deja y deja de hacerlo Bueno, porque tal vez tienen derechos Y hay que pagar por ello Y Netflix dice La gente no lo ve Y es un contenido que no funciona Que ya no vale la pena pagar nada Para poder tenerlo Es así que Netflix Fracasó con el contenido interactivo Y es aquí que muchos se preguntan ¿Cuánto tiempo va a durar Netflix? Como el rey del streaming O tal vez en un futuro Incluso no muy lejano ¿Netflix? Desaparece Y caiga Yo te pregunto ¿A ti te gusta Netflix? ¿Y qué opinas? Del contenido interactivo que lanzó ¿Era bueno o no lo oiré? Cuéntame tu reflexión Quiero conocerla Yo soy Marco Antonio Y eso es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte